Bueno, ha sido muy fluida, la gente se viene sumando bastante de jueves a jueves y eso nos ha tenido, como comentábamos, bastante ocupados. Nosotros nos sentimos complacidos y además agradecemos la oportunidad de esta entrevista para poder transmitir que no dejamos de escuchar a nadie, ¿no? Muchas veces los planteos vienen queriendo ser de una índole muy particular, muy personal y nosotros creo que es una buena oportunidad para transmitir que el rol del diputado, es decir, ya no es el político que va, felizmente, golpea un escritorio y pasa por encima de una norma con un atajo personal, pero sin perjuicio de eso, porque eso estaríamos quizá contribuyendo con una persona, pero seguramente relegando a todas las demás. Entonces, creo que está bueno que se entienda cuál es el rol que nosotros tenemos escuchar, tomar nota, dar forma después a diferentes pedidos o de informes o de exposiciones escritas o de proyectos de resolución o proyectos de ley, como ese caso, por ejemplo, es una constante, el planteo de la necesidad del empleo, el querer emprender y las dificultades económicas para hacerlo. Y bueno, allí nosotros estamos tejiendo y masticando hace un buen tiempo un proyecto para monotributistas, que lo vamos a dar a conocer oportunamente cuando lo hayamos presentado. Hoy, por ejemplo, fuimos invitados al Prado a una exposición donde va a participar la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, tendremos allí la oportunidad de poder entregar este proyecto. Ese proyecto nace de escuchar a la gente, de ver sus inquietudes, de ver sus planteamientos, y en base a eso nosotros podemos gestionar. Por ejemplo, en algunos casos la falta de agua, una madre que tiene que venirse a minas a estudiar, porque sus hijos son del interior, pero en su casa, donde vive, su domicilio, su lugar, no tiene agua, y por consiguiente tiene que trasladarse para acá, pudiendo los chicos estudiar en una localidad más cercana. O faltas de computadoras, en distintos salones multiuso, de distintos complejos habitacionales, o temas de BPS, por ejemplo. Entonces, ahí también es importante el asesoramiento, porque muchas veces creen personas con discapacidad, que no llega esa persona a un determinado porcentaje que exige el BPS, por ahí no es el camino, por ahí hay otro tipo de caminos que llegan al mismo resultado a través de una curatela para, vía judicial, tener la pensión que corresponde a la persona interdicta. Pero eso supone ponernos en lugar de la gente. A la gente muchas veces le falta información, no saber qué puerta golpear, o no saber cómo manejarse, o creer que, bueno, llegan al diputado buscando esa orientación. Y nosotros con muchísimo gusto se la damos, porque además nos ayuda la formación jurídica, que eso también es importante.